Para preparar este fantástico tiramisú vais a necesitar 6 huevos, 500 gramos de mascarpone, 4 cucharadas soperas de azúcar, 400 gramos de galletas de huevo alargadas para tiramisú, 300 ml de café y una copita de licor de amaretto o coñac u otro licor. Separar las yemas de las claras en un bol grande. Añadir el azúcar a las claras de huevo, montarlas a punto de nieve, añadir las yemas y el mascarpone y mezclarlo todo bien. Repartir una fina capa de la preparación en un molde. Mojar las galletas en el café sin exceso para que no se rompan. Repartir una capa de galletas mojadas en el molde y cubrirlas con una capa de crema. Repetir la operación hasta que se llene el molde. Ahora solo falta espolvorear con cacao con la ayuda de un colador. Poner en la nevera y servir. Este postre italiano os encantará por su textura y su sabor. Venga, a disfrutarlo ya, molto buono. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.